Cada atardecer al ponerse el sol sale a pasear por la calle mayor Su panela gris, su traje de almidón, perfume de jazmín, potines de charol Lady, 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 se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Y cree que algún día él volverá Vive de alquiler en una habitación Colgada en la pared La foto de un señor Su vida transcurrió En nubes de algodón En sueños de papel En busca de su amor Lady, 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 se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Lady, 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 se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 vive en su mundo de cristal Cree que algún día él volverá Lady, 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 se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño Lady, 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 se pinta los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quebró un desengaño